Voy a resolver a través de varios vídeos el caso clínico que apareció en el examen de fisiología del grado en biomedicina de este mayo de 2023. La primera parte de la pregunta os decía que explicaseis qué es un edema pulmonar y qué consecuencias tiene sobre la composición de gases de la sangre. El edema pulmonar no es otra cosa que una acumulación de agua, de líquido, en el intersticio, en este caso del pulmón. Ese intersticio es el espacio comprendido entre el neumocito, la célula del alveolo, y el endotelio vascular, las células de los capilares. Esta acumulación de líquido proviene de los capilares y se va a dar como consecuencia de un aumento en la presión hidrostática de estos capilares. Veremos después las causas que pueden llevar a los motivos que llevan a este aumento de presión. En el momento lo que hay que decir es que un aumento en la presión de los capilares pulmonares va a suponer un aumento en el filtrado, un aumento de filtración, que si el sistema linfático no es capaz de recoger, pues se va a quedar acumulado en el intersticio. ¿Qué consecuencias tiene? Pues la consecuencia es que va a aumentar el grosor de esta membrana respiratoria y esto va a disminuir va a ser una dificultad para el intercambio de gases. Sumado a que estos gases difunden peor en agua que en aire porque tiene una baja solubilidad en el agua. Entonces el oxígeno especialmente tiene una baja solubilidad en agua. También el CO2 pero es más dramático en el caso del oxígeno. Tanto el aumento de grosor como la bajada de solubilidad nos van a llevar a una hipoxia o hipoxemia plasmática, es decir, baja los niveles de oxígeno y a una hipercapnia, es decir, aumento de CO2 en plasma.